La cooperadora nuestra funciona gracias al apoyo de los docentes, inclusive docentes que ya están jubilados forman parte de la cooperadora, que trabajamos mucho para poder tener fondos para que la escuela marche. Por supuesto, nunca hemos cobrado cuota ni nada porque es imposible, sino que la voluntad de las familias pone lo que pueden y cooperan. Pero en realidad funcionamos por el trabajo, por los eventos que nosotros realizamos, venta de fideos, de pizza, bingo, el año pasado hicimos un batón, todo para poder conseguir dinero para poder solventar la escuela. Por ejemplo, recién me entraban los perros, es común que entren los animales con la familia y eso provoca temas de pulgas, temas de todo, a pesar de que todo el tiempo se lo está sacando de la institución. Estamos al lado de la planta de selección de basura, que también es un problema grave para nosotros, para tener todo el tiempo bichos, ratas y todo eso se compra todo el tiempo lavandina, todo el tiempo desinfectante, todo el tiempo productos para los insectos y demás. Y todo eso conlleva un monto que si no fuera por la cooperadora es complicado tenerlo. La comunidad escolar que viene acá, no, no, cooperadora no, nada, muy pocos son los que dicen señor le voy a dar para la cooperadora, pero en general trabajamos y mucho con el tema de rifas, eventos, como yo le contaba recién, porque si no es complicado. Cooperadora realmente está funcionando con más docentes que padres y asimismo, si bien yo estoy en la cooperadora de la escuela, recibo mucha ayuda de todos mis colegas para juntar plata, ya sea para cuando se rompe un vidrio, se rompe un foco y asimismo para el material de limpieza, que si bien tenemos la partida que tiene que llegar, no llega a tiempo. Y la escuela tiene que estar limpia para que funcione y los chicos estén bien en ella. Nosotros nunca la escuela ha cobrado ni siquiera un peso para el ingreso. Sabemos la situación en la que están todos los papás, nosotros sabemos muy bien que somos una escuela pública y por lo tanto eso no está permitido, así que acá en esta escuela nunca se cobró nada. Tenemos, contamos con ropero y por ahí contamos con ayuda que pedimos, ahora pedimos zapatillas que tenemos que ir a buscar con la señora vice directora del gobierno, sí, contamos con muchas ayudas. Tenemos un ropero escolar donde sí lo utilizamos mucho, más que nada en invierno porque los chicos vienen desabrigados, por ahí el tema del frío es cuando más nos cuesta, es donde más tenemos que hacer hincapié y donde más tenemos que trabajar.